Una pregunta, ¿tú crees que la pelea de mañana con Rafael Espinoza tenga cierta similitud con la pelea de Shemitsu? Te lo pregunto porque tú eres una gran estrategia, y en aquella pelea yo me maravillé con la estrategia donde predominaron los uppers y las pintas. ¿Tú crees que sea similar esta pelea de mañana? Bueno, no va a ser similar, ¿por qué? Porque Shemitsu nos recuerda que es japonés, Shemitsu es alto, igual que él, con un poquito, y es subido. La forma de tirar las combinaciones tiene que ser diferente. Ahora en este caso de Rafael, ya sabemos que es mexicano, yo he tenido más de 100 peleas de campeonato mundial contra mexicanos, y ellos tienen sus características, son fuertes, son agresivos, son muy valerosos, y siempre van al fuego. Oye, un pronóstico valiente ahí, ¿nocao o decisión? Bueno, mira... ¿De acuerdo a tu criterio? No, te voy a decir, el peleador, el peleador mexicano, Rafael, lo he visto que se ha caído. ¿Y ya lo he visto por dónde? Sí. Esto está insinuando algo, ¿no? Sí, nosotros vamos a trabajar para eso. ¿Cómo con Shemitsu? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de Robesi? Que me sucedió mucho con Gamboa, que ellos son de un carácter tan explosivo, el ciclón y el tren, que yo siempre lo tengo que estar controlando en la esquina. A Gamboa, las veces que lo tiraron era porque Gamboa era un caballito, que si tú no te lo hacías así, seguía. Y en el caso de Robesi, es lo mismo, le hice en el tren. En Cuba, él formaba la tiración de golpes, pero no de forma organizada. Ahora, aquí sí tenemos que hacerlo organizado, porque nosotros estamos a un golpe del desastre. Es decir, que va a ser una agresión bien reestructurada, que es lo que quiero con Robesi. Ok.